para este vídeo ghost trick gamer hizo la sugerencia de que habláramos sobre animales venenosos, les recuerdo a todo mundo que por este mes pueden hacer sus sugerencias de vídeo en la caja de comentarios o en mis redes sociales, así que vamos al vídeo. existe una adaptación letal que la naturaleza ha cultivado durante millones de años, una substancia que en cantidades mínimas puede ser letal, la cual denominamos como veneno y lo puede presentar cualquier reino biológico, si algunas plantas presentan estas substancias, los hongos también llegan a tenerlas, las bacterias también, de hecho la substancia más venenosa del planeta la produce una bacteria que se llama clostridium botulinum y de hecho cualquier substancia es un veneno en potencia, debido a su composición química dependiendo la cantidad llega a provocar la muerte, ya sea sólido, líquido o gaseoso, si el agua puede ser un veneno, el oxígeno, el plomo, pero los peligrosos son los que pueden causar daño en dosis muy pequeñas. todo veneno es potencialmente mortal, pero en dosis menores puede ocasionar una enfermedad, lesión o cualquier alteración de las funciones del sistema digestivo, venoso, hepático, renal, reproductivo y neurológico, cuando entra en contacto con el ser vivo, cosa que los seres vivos han sabido aprovechar, inclusive el reino animal, que lo utiliza con muchos fines, como protección, como arma, digestión, intimidación, todo lo que lo puede utilizar para que esta especie pueda sobrevivir. el reino animal está provisto de muchos métodos para la obtención o generación de substancias venenosas, la principal es la de contar con un órgano especializado en la producción de esta toxina, como la tienen las arañas o las serpientes. otro puede ser el consumo de animales o plantas que la tengan, y estas se almacenen en un órgano o se secreten en la piel, como lo logran algunas ranas o algunos peces, que al ser atacados por una mordedura o comidos, su depredador consume el veneno para posteriormente sucumbir ante tal, así que para hablar de animales venenosos los tendremos que dividir en dos grupos, los que lo utilizan para cazar y los que lo utilizan para protegerse, aunque hay que recordar que lo pueden utilizar para ambos casos. existen muchas especies que necesitan cazar a presas veloces y ellos no cuentan con tal velocidad, entonces para ello requieren de una toxina que inoculen de forma rápida y que provoquen una muerte casi instantánea. las serpientes marinas son un ejemplo de ello, no son buenas nadadoras en comparación a los peces, pero al visualizar una presa lo atacan inoculando su veneno a partir de los colmillos que funcionan como agujas hipodérmicas, siendo uno de los animales más venenosos del planeta, por poner un ejemplo la serpiente marina de pico. aunque en tierra, la vida no es tan diferente para muchas serpientes, las serpientes coral, son una de las más venenosas del planeta, además de contar con colores vívidos para indicar a sus depredadores que es peligrosa y mejor buscan a otra presa, esto para evitarse problemas y no malgastar su veneno en una pelea inútil, porque la producción de esta sustancia requiere muchos nutrientes que deben de compensar al comerse una presa. un método muy similar utiliza la serpiente de cascabel, que opta por la utilización de su cola para indicar su presencia, para cuando cazan su cascabel es inservible, o las cobras, que despliegan su capucha para aparentar un mayor tamaño y sus patrones dan la apariencia de ojos. pero las serpientes no son los únicos reptiles que son venenosos, existen 2 lagartos que cuentan con estas glándulas para cazar, y el dragón de komodo no es un animal venenoso, si llegasen a presentar alguna toxina, ésta se genera a partir de las bacterias que habitan en la boca como flora normal, así que no hay que confundir a este animal con que es venenoso. esos reptiles a los que me refiero son el monstruo de gila, que habita en los desiertos de américa del norte y el lagarto escorpión, que habita en los desiertos mexicanos en guatemala y en estados unidos, siendo los únicos saurios venenosos del planeta, donde su saliva es venenosa al mezclarse con sustancias tóxicas de una glándula localizada en los maceteros, de hecho estos reptiles al morderse quedan prensados, para que el veneno entre al sistema por la saliva que está tocando la herida. pero en lo que se refiere a artrópodos, cuentan con la capacidad de tener extremidades modificadas para la inoculación de veneno, como es el caso de los escorpiones, que cuentan con una prolongación del abdomen que termina en un aguijón, con una glándula venenosa, siendo una de las especies más peligrosas el escorpión de cola gorda, que habita en medio oriente y al norte de áfrica, causante de numerosas muertes humanas. pero muchos animales sucumben ante su cóctel neurotóxico, por lo que muy pocas especies tienen la osadía de cazarlos. otro espécimen que utiliza su cola modificada es el escorpión azul, uno de los arácnidos con un color bastante llamativo, donde su veneno no es tan potente en proporción a la cantidad quinúrcula en el ser humano, además se está estudiando las propiedades de la substancia toxica de este animal, debido a que se piensa que tiene propiedades antitumorales, pero esto aún está en desarrollo y discusión, así que no lo tomen en cuenta. otro arácnido muy conocido por su veneno son las arañas, muchas llegan a ser peligrosas para el ser humano, pero una que es temida por su mordedura, es la araña reclusa o violinista, provocando una necrosis en el área donde se localiza la mordida, debido a que su veneno lo utiliza para digerir a su presa y para consumirla, succiona los jugos que se generan, y es el motivo por lo que la araña reclusa se ha vuelto tan popular, sobre todo por el miedo al ver una mordida de este arácnido. otra araña venenosa popular es la viuda negra, las cuales son un género de arañas denominadas araneforma, con 32 especies reconocidas, siendo recordadas porque algunos exponentes presentan una conducta de canibalismo del macho después de la copula, pero hay que recordar que muchas arañas son peligrosas, pero tampoco es sensato matarlas, si llegasen a encontrar una lo mejor es que la atrapen en una cubeta y las saquen a un lugar que esté alejado de personas y mascotas, recordando que estos animales ayudan a matar a otros insectos que pueden transmitir enfermedades. pero muchas especies no utilizan el veneno para cazar, sino para defenderse, algunos peces cuentan con espinas en las aletas, que el más mínimo contacto con estas es letal, como es el caso del pez león, que llega a ser muy llamativo a la vista, pero sus colores rojos resaltan un peligro latente, lo que hace que la mayoría de los cazadores marinos rechacen el simple hecho de acercarse a ellos, y los que cometen el error de morderlo, su desenlace no llega a un buen final. otros animales marinos son las medusas, que presentan un cuerpo traslúcido y esto les permite ser casi invisibles ante los ojos, pero sus tentáculos presentan pequeños aguijones que provocan una muerte inmediata a sus víctimas, los cuales lo utilizan para cazar, uno de esos animales son las medusas avispa, que al ser muy letales su veneno es casi instantáneo, de hecho en muchos lugares se les estipula a este animal como el más venenoso del planeta. los conos son unos caracoles marinos que engañan a sus presas con una protuberancia que exponen para pescar, como si fuera un arpón y al engañar un pez llega a su fin, su atractivo resulta muy visual para los buzos, que luego los agarran para capturarlos y muchos llegan a un final inesperado. en los mamíferos la cantidad de animales venenosos es muy reducida, un caso de ellos son los ornitorrincos, en donde el macho presenta un espolón conectado a una glándula venenosa, pero solamente este sexo, esto lo utilizan para defenderse de cualquier otro depredador. si uno de los animales más raros del mundo, que ahora tiene otro motivo para ser más raro. en el mundo de los primates existe un animal que confunden con tener un veneno mortal, el lori perezoso, que su mordida puede causar una reacción alérgica a los componentes de la saliva branquial, por eso los lori perezosos no son animales venenosos, porque no todas las personas que tienen contacto con ellos tienen una reacción alérgica. en las aves esta cualidad es casi nula o al menos hasta el momento, en donde no se ha descubierto ningún exponente que presente glándulas que excreten veneno, pero lo que sí se presenta es que algunos especímenes que al limpiar sus plumas, esparcen restos de comida de algún animal que sí es venenoso, ellos no son venenosos, pero su alimento sí lo es, que es principalmente a base de artrópodos, así que no se puede decir que sí lo sean. pero en el caso de la rana dorada venenosa, como muchos anuridos de esta región de sudamérica, consumen grandes cantidades de hormigas, donde el veneno se secreta en la piel, pero al mezclarse con otros fluidos corporales, se potencializa este coctel. es por eso que muchas tribus de las regiones sudamericanas, las utilizan para empapar sus dardos con estos fluidos y hacerlos potencialmente peligrosos. y existen muchas especies que son peligrosas, que es muy difícil enlistarlas todas, como las anémonas, donde el pez payaso las utiliza como escudo protector, o algunos cangrejos las colocan en su caparazón. algo que quiero resaltar es que muchas especies antes mencionadas, les resultan atractivas a algunas personas como para tenerlas como mascotas, los cuales son un peligro en potencia, sobre todo si no se saben manipular, por lo que si estás interesado en alguna de ellas, mejor opta por una mascota un poco más convencional. aunque en la actualidad existen muchos lugares donde se crían algunos especímenes venenosos para ordeñar sus secreciones y a partir de ello crear un antídoto, sobre todo para las serpientes venenosas. en la actualidad los animales que presentan veneno son muchos y se encuentran ampliamente distribuidos en el planeta, por lo que si llegan a ver un animal poco conocido, es mejor que no lo manipules e investigues acerca de él, porque el riesgo te puede llevar a la tumba, como a muchas personas que han sucumbido ante tales ambiciones. un mecanismo que la naturaleza ha creado para matar de manera casi inmediata, cosa que ha fascinado al ser humano, pero muy pocas veces ha alcanzado a igualar su potencial mortal. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por este medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y si aún no conoces mi canal citygamer te dejo un enlace para que te des una vuelta, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. chau